Casi me meto en la nariz la vagina Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel Expertos en planificar vacaciones mágicas Para más información pueden visitar su página www.dreamsunlimitedtravel.com Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de C-Disney En el día de hoy nos encontramos en el City Walk Y vinimos a comer a Papagán Ya hemos pedido nuestros platos y también nuestras bebidas Vamos a estar degustándolos y contándoles qué tal saben Y cuál es nuestra verdadera y fidedigna opinión Así que acompáñennos Bueno la verdad me pedí una limonada de frutilla y mango Y está buenísima, súper refrescante Además el dulce es como un nivel medium O sea medio No está para nada así como No sé, demasiado que se siente la frutuosa de toda la fruta No, está re rica, me encantó Oh, es magic Está súper súper deliciosa Me la voy a salir tomando Por la nariz No, mentira Casi me meto en la nariz La pajita Bien amigos ya me llegó la ensalada Y la verdad es que tiene una pinta Está súper linda Se ve como muy muy lindo los colores de las frutas Les voy a contar qué es lo que me pedí y qué es lo que trae Me pedí la strawberry salad que vendría a ser como ensalada de frutilla Trae obviamente frutilla Vendría a ser como el elemento estrella de esta ensalada Yo me la pedí con langostinos Pero ustedes también la pueden pedir con pollo O la pueden pedir sola O la pueden pedir con pollo y langostino En sí los ingredientes que trae son Distintas hojas verdes Trae queso, feta También como les decía frutilla Nueces de pecan caramelizadas Y como les reitero en mi caso Yo pedí que venga con langostino Trae de aderezo una vinagreta Hecha de una fruta Que no me acuerdo el nombre Que Jimmy me va a decir Frambuesa Así que bueno la voy a probar Porque la verdad es que Tengo muchas ganas de ver qué tal sabe Supongo yo que debe ser agridulce Me gusta el agridulce Así que bueno vamos a ver Bueno me agarré una buena porción Así que vamos a ver qué tal sabe Bueno la verdad es que está deliciosa La vinagreta le da como ese toque de acidez Para que no sea tan dulce Así que la verdad es que me gusta muchísimo Es muy refrescante también O sea que si ustedes tienen calor Y no tienen ganas de llenarse Y probar algo saludable Porque esto es verdaderamente saludable Tiene fruta, tiene verdura Tiene también langostinos Y como les decía es opcional Me gusta mucho La verdad es que la volvería a pedir Y bueno vamos a ver qué tal sabe también El plato de Jimmy Yo mientras tanto le voy a seguir entrando al diente Por mi parte yo me pedí un plato caliente Que también considero bastante saludable Tenemos acá en el plato pescado Tenemos los langostinos Pero evité ir por las opciones Que venían con el langostino rebozado Frito Un día de calor Evito, evito ese tipo Las frituras que uno sabe Que sale al restaurante Así como que Ay por qué Por qué pedí eso Así que en este caso Vamos a ver Nunca pedí Nunca pedí esta opción Ya habíamos venido anteriormente A Boba Gump Y tuvimos una buena experiencia Pero no habíamos podido grabar La reseña Así que esta vez Venimos por el round 2 A ver qué tal Les cuento cómo se llama mi plato Porque es un poco complicado Lo tengo acá en el celular Se llama Bourbon Saint Magi Magi And Shrimp Combo Y está compuesto por el Magi Magi Que vendría a ser Un pez dorado Que está hecho a la brasa Con un poquito de picante Adobado con un poquito de picante Por encima Tenemos también acá Los langostinos Grillados Que vienen con una salsa de Bourbon Viene también con cebollín Con cebolla de verdeo Tomates Y también tiene un puré de papas Que está por ahí abajo ¿Dónde está el puré de papas? Acá está Está ahí abajo Fui a escondido Se ve bueno La verdad que se ve muy rico Voy a probarlo Vamos por el primer bocado Por lo menos en cámara Para ver qué tal Primera reacción Así ustedes pueden ver Y ahí les cuento ¿Qué les parece? Vamos primero entonces Con un bocadito del Magi Magi Y el pez dorado Lo vamos a mojar un poquito En la salsita Que viene acompañado Que me dijo acá el mozo Que era su plato favorito Vamos a ver qué tal Meli ya me está robando Pero no aguanta esta chica Terrible Ahí va Me va a decir ella primero Qué tal le sabe Me está poniendo caras Parece que le encantó Así que ahí vamos Me spoileo Ya me spoileo el plato Está riquísimo Muy bueno ¿A nadie la para por favor? Joey doesn't share food Lo único Lo único Podría llegar a criticarle un poco Es que para mí Está un poquito salado Un poquito salado Por ahí A mi gusto A mi le encantó Pero Esos son gustos O sea Hay gente que le gusta La comida más salada Hay gente que le gusta Más salada Pero me gustó mucho el picante La verdad que el picante A mi que me gusta La comida picante Está buenísimo Vamos ahora Con uno de los Langostinos Cómo me gustan Los langostinos Gente Estos son el tipo de cosas Que puedo comer todos los días No me canso No me canso Riquísimo La verdad Está bien Es la especialidad O sea Si uno viene acá Viene a comer langostino Por favor No vengan acá A comer un bife Hay opción de bife En el menú Pero Lo ideal sería Que prueben la especialidad Para comer carne Hay un montón De otros lugares Y voy a probar acá El puré Por último Está todo delicioso La verdad No les voy a mentir Está un poquito frío Porque bueno Se enfría la comida Porque mientras estamos grabando Pero si Ustedes van a venir a comer No van a venir a grabar Así que cuando vengan Y les traigan el plato bien caliente La verdad que está todo muy rico Muy sabroso Contraste de sabores O sea Nada sabe igual Lo que está bueno Porque a pesar de que comparten La misma salsa Y demás No se pierden los sabores De cada uno de los ingredientes Arriba Para quienes se pregunten Porque yo me preguntaba también Qué es esto Esto es batata Que pusieron por encima Del puré de papa Riquísimo La patata Así como saben Tiene ese dulzor La papa es puré de papa En serio Porque se ve la cáscara Acá no es Puré de papa De cajita Ese de polvo Que en muchos lugares Como sabrán Se encuentra ese puré Acá no Todo fresco Todo delicioso Súper recomendado O sea Round 2 De Bogamp Más que aprobado Súper contentos Con la comida Y bueno No creo que vayamos A llegar al postre Pero Les cuento que Que tienen variedad De postres también Tienen ahí una carta Si la quieren chusmear Pueden entrar a la página De Boba Camp Ahí van a encontrar El menú Para poder ver Todas las opciones De platos Si quieren ver Antes de viajar Si son ese tipo De personas Que les gusta Organizarse Antes de hacer su viaje Ahí van a encontrarlo Y bueno Vamos a terminar de comer Y después les Hacemos una reseña completa Les contamos Un poquito más Bueno amigos Y ustedes dirán Que hacen estas placas De automóvil Arriba de la mesa Y es porque Sirven de indicación Para que los Mozos Se acerquen a su mesa Cuando ustedes Hayan decidido Cuáles son sus platos En este caso Significa que todavía Lo están pensando Y si ustedes Lo dan vuelta Significa que ya Han terminado Su selección Y ellos pueden acercarse A tomarles el pedido Bien amigos Y les contamos Otro dato Que nos acabamos de esperar Porque no lo sabíamos Y es que si ustedes Se piden Algunos de los tragos En este caso El strawberry mango Lemonade Es el que yo me pedí Les viene en este vaso Que es su venir Ustedes cuando terminan De comer Les van a dar El ticket De pago Y van a la tienda Que está Cuando ustedes ingresan Al restaurante Y lo pueden canjear Les van a dar Un vaso Exactamente igual a este Pero obviamente limpio Para que ustedes Se lo puedan llevar A casa Es de vidrio Y está bueno Porque nada Les queda de recuerdo Y aparte si son fans De la peli Bueno Nada Van a tener Algo Conmemorativo A la pelicina Bueno gente Acabamos de salir Como les contábamos No nos pedimos postre En esta ocasión Yo les dije Que había una selección Pero en realidad Eran dos las opciones Tenían un cheesecake Y también tenían Un sundae Pero no entraba Un bocado más Los platos Son abundantes Como decíamos Estaba todo muy rico ¿No? Si En mi caso No me pedí Postre Porque ya la ensalada Era medio postre Ya habrán visto Que tenía frutilla Y tenía manzana Entonces era como Me gustó mucho Voy a decir la verdad Pero no entendía Si era almuerzo O comer una ensalada De fruta Porque tenía como Bastante sabor frutal Claro Obviamente porque tenía fruta Pero La verdad es que Me encantó Estuvo súper rica Por decirles también Que los mozos Eran súper copados Como habrán visto en imágenes Ese era nuestro mozo Para que sepan Era muy buena onda Muy buena onda Bueno Eso fue No me di cuenta Que era él Pero Pero bueno La verdad Es que Nada La experiencia Es súper linda Como les decía El plato Me gustó Muy refrescante Sobre todo También Como les digo No hace falta Que después Coman postre Porque es como Un dos por uno Literalmente Igual está diciendo Eso ahora Les decimos Porque está el mozo Acá atrás Amenazón No mentira Y Qué más les puedo decir Bueno También la bebida Me gustó mucho Era justo también De frutillimango Así que venía Como todo Todo muy frutal Combinación Claro Y bueno También encima Me lo estoy llevando Un regalito Que no lo sabía Que era el souvenir O sea Si se piden un trago Les va a quedar De regalo Y bueno Allí me les va a contar En este caso Igual Con respecto al vaso Hay un cartel Acá atrás Que acabo de leer Que dice Que lo están dando Ahora por Mardigra Así que no es algo que Uy Se está moviendo la cámara No es algo que les puedo asegurar Que vayan a dar siempre Puede ser que en ocasiones especiales Lo estén entregando Pero bueno Con respecto a lo que yo comí La verdad que está muy bueno Muy rico Acá el pescado fresco Los langotinos aún más frescos Ya saben Ya lo dije Es la especialidad Como comentábamos Los mozos excelentes Y también algo divertido Porque venir a Bobacamp Aparte de la comida Es una experiencia Es que los mozos van Son muy hiperactivos Tienen mucha energía Pero van como preguntando Por las mesas Trivia De la película Así que les recomiendo Refresquen la memoria Porque yo ni me acordaba El nombre de Jenny Claro Nos preguntó ¿Cómo se llamaba El nombre de la novia? No me acordaba Y me sentía culpable Tres deportes Que hacía en la película Forrest Gump Forrest Gump Nos preguntó el actor Dijimos Tom Hanks Esa era fácil Le dijimos Dos de los tres deportes No me acordaba Fútbol americano Hace un montón Que no veo esta película La vi más de una ocasión Porque la verdad Que deja un mensaje Súper lindo Es muy linda la verdad Muy buena película Sí, nada Si les recomendamos mucho El restaurante Siempre es un clásico Para nosotros Nos encanta Sí No solo hemos venido Acá en Orlando Sino que también hemos ido Cuando tuvimos la oportunidad En California En California Sí Así que nada Vengan No se van a arrepentir Es un buen lugar Tiene una onda muy copada Tiene buenos tragos Buena comida Sí Y qué más Y por último La mercancía también Si se quieren llevar algo Ustedes de mercancía Con frases de la película Pero ahí son muy fans De la película A veces un clásico Pueden llevarse remeras Pueden llevarse vasos Tazas Hay un poquito de todo Así que la encuentran siempre Al lado Al ingresar A estos locales Por lo menos En los que hemos ido Anteriormente También apenas ingresábamos Ahí se encontrarán Los locales Acá lo encuentran Y bien entran Al City Walk Del lado izquierdo Del lado izquierdo Hasta el local Y lo que sería La tienda de souvenirs Apenas entran A su derecha En Babagam Así que bueno Gente No tengo nada más Que agregar Que muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy En esta reseña Una reseña más Más reseñas de Universal Por favor Recuerden como siempre Si son nuevos en el canal Los invitamos a que se suscriban Sí Y también Los invitamos a que nos sigan Por el resto De nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram Como si.disney También en TikTok De la misma manera Tenemos un grupo de Facebook Donde ustedes son Los participantes Nos encuentran como si.disney Y también una página Donde nos encuentran De la misma manera O sea que tenemos Muchas redes sociales Que van a encontrar En la descripción Donde encontrarnos En cada una de ellas Sí Y no tenemos nada más Para agregar Solo que Yo soy Jamie Yo soy Meli Y nos vemos En un próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!